Ya estamos de regreso con Panorama 360 y como les habíamos adelantado ahora estaremos conversando con Mario Quirós sobre los retos país para el futuro gobierno de Costa Rica. Mario Quirós nos acompaña desde San José, Costa Rica. Él es socio director de la consultora Proterra Group, licenciado en Derecho por la UCR, máster en Administración de Empresas por la Universidad Latina y estratega de comunicación. Muchísimas gracias, Mario, por acompañarnos y por dedicarnos este tiempo para esta entrevista. Un enorme saludo, Edgardo, para usted y para todos los televidentes de Panorama 360. Es un gusto estar conversando con un pueblo tan querido por esta vía como es el hermano pueblo de Nicaragua, con quien nos unen tantos lazos de amistad como países vecinos. Gracias, Mario. Y precisamente por esos lazos que nos unen con Costa Rica es un tema de mucho interés conversar el día de hoy sobre este tema y las recientes elecciones que han culminado el día de ayer. Y te preguntaría, realmente después de una larga campaña y de una encarnizada, diría yo, un poco en algunos temas de la campaña, sobre todo con el tema de la libertad religiosa, por un lado, pero también el tema del matrimonio igualitario, ¿es posible de alguna manera post-electoralmente unificar al país y a los diferentes actores políticos alrededor de una agenda política, económica y social? Sí, creo que sí, y creo que es lo que nos toca como país. Venimos de un proceso largo, en algunos momentos muy duro, en que la primera ronda electoral se definió por la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el Matrimonio Igualitario, pero creo que de cara a la segunda ronda ese tema se fue difuminando, los partidos entendieron que tenían que hacer alianzas políticas, a lo cual no estamos acostumbrados en Costa Rica por nuestra dinámica, eso es una novedad, y creo que el presidente electo Carlos Alvarado logró realizar una unión inteligente de figuras con otros partidos que le dio un mandato mucho más claro de lo que esperaba. Atrajo a don Rodolfo Pisa del Partido Unidad Social Cristiana, que junto con él era la persona que tenía la menor cantidad de opiniones negativas, y logró atraer también a figuras del Partido de Liberación Nacional, que se identificaban con una agenda más progresista y según ellos definieron más socialdemócrata. Así que yo diría que no solo es posible esa unión, sino que es necesaria. El tema del matrimonio igualitario es algo que se resolverá judicialmente y corresponde atacar los problemas y las necesidades y los retos que más están aquejando al pueblo costarricense. Mario, el actual gobierno deja un balance un poco agridulce, temas muy pendientes, sobre todo en temas de infraestructura, lucha contra la corrupción, algunos avances significativos, por supuesto, en el tema de la lucha contra la pobreza, pero en tu criterio, ¿cuál sería el principal reto de este nuevo gobierno, de este nuevo presidente? Yo creo que tiene dos retos. Primero, uno que es obvio, es el presidente que llega con la fracción legislativa más pequeña, solo 10 diputados de 57, entonces en el legislativo tendrá que hacer alianzas políticas para que pueda avanzar su agenda. Y en el ejecutivo tiene el enorme reto de hacer que las cosas funcionen. El presidente, en el mismo discurso de aceptación de la victoria que dio ayer, definió cuáles son los ejes prioritarios. Definió un eje de gobernabilidad con una reforma al reglamento legislativo, un eje de finanzas con una ley de fortalecimiento de las finanzas públicas que llegue por lo menos a paliar un poco la situación fiscal, un eje de infraestructura en que irá con la ampliación de la ruta 27 hacia el Pacífico Central y la modernización de la modernización de un tren y un enorme reto de tecnología en educación para dotar de capacidad tecnológica 6.000 centros educativos y creo que en esos cuatro ejes se centrarán las acciones de estos primeros 100 días. Aparejado a eso, en torno a una agenda nacional, el presidente ha ofrecido el 49% de los puestos del ejecutivo a aquellos partidos que se sumen a trabajar en pro de esta agenda nacional. Entonces yo creo que las señales han sido muy positivas. Mario, precisamente en ese tema, ¿descartas la posibilidad de un estancamiento en la agenda legislativa de este nuevo presidente a como lo pasó en algunos momentos con la administración de Luis Guillermo Solís? No lo descarto porque en política todo es posible, pero creo que el ambiente de inicio en Costa Rica, por la dinámica que tuvo y en la que ambos partidos entendieron la necesidad de firmar esas alianzas, podría facilitar que al fin hagamos las cosas a nivel legislativo algo diferente a lo que se ha venido haciendo. Te preguntaría, bueno, de acuerdo a la personalidad, el estilo de este nuevo presidente, un presidente bastante joven, pero también con esta maniobrabilidad, poca o mucha que tenga en el Congreso, ¿dirías que es viable, es posible que se establezca una agenda bilateral de desarrollo con Nicaragua en el tema de la zona fronteriza del río San Juan, por ejemplo, o con el tema de migrantes? ¿Crees que eso vaya a ser viable, posible? Una pregunta muy buena. Yo creo que ese es un tema pendiente de Costa Rica. Creo que las buenas relaciones con Nicaragua son o deben ser una prioridad de cualquier gobierno. Somos países vecinos y somos países hermanos. Y creo que en una agenda de prioridades de relaciones internacionales, el trabajo en esas áreas con el gobierno nicaragüense tiene que darse sobre todo ahora que ya la mayoría de los procesos en cortes internacionales que tenemos ya están descartados y creo que solo deberíamos buscar beneficiar a ambos pueblos. Nos une más de lo que nos separa y eso tiene que ser una prioridad para ambos países. Algo que ya en los últimos minutos, segundos que nos quedan de esta entrevista, hace poco se acaba de anunciar por parte de Costa Rica el tema de entrar en vigencia de una posibilidad de multas por estadías que superen las ya definidas a la hora de entrada a Costa Rica. Obviamente nosotros tenemos un flujo bastante grande de nicaragüenses que normalmente exceden ese tiempo debido a que van con fines laborales. ¿Consideran descabellado o imposible un acuerdo que permita aprovechar esa migración tanto para Costa Rica como para Nicaragua? No, no lo considero descabellado y más bien creo que deberíamos movernos hacia eso. Es algo que es totalmente necesario. La estadía de compatriotas nicaragüenses aquí es importante, es importante para ambos países, es importante para ambas economías y es gente que viene básicamente a trabajar. Así que yo creo que el derecho al trabajo hay que facilitarlo en la medida que podamos. Muchísimas gracias Mario Quirós desde San José, Costa Rica, que nos ha acompañado y nos ha ayudado a clarificar esos retos que tiene el nuevo gobierno y el nuevo presidente electo para los próximos años en San José, Costa Rica y por supuesto las posibilidades de colaboración bilateral con Nicaragua. Muchas gracias Mario.